...parecida, pero ya apareció, y no apareció sola, resulta que ya llevaba premio, ¿sí? Andaba en Barcelona, o como dicen muchos en Barandales, Mr. Green, y no fuiste tú. Ah, no, efectivamente, estoy triste, descubrí estas imágenes que fueron montadas por ella misma, ya que yo pensé que el Hombre Pájaro se la había llevado, mira, ahí se la estaba jalando el Hombre Pájaro, y nada, resultó ser la mano de un imbécil, un inútil, llamado Cristóbal, que fue el que le ayudó a llevarse la Princesita Love, y no estaba raptada, ni se la habían llevado. Pero, ella montó este show porque estaba en Barandales, y se perdió todo este tiempo, hasta que me di cuenta que sí, tiene siete meses de embarazo. Lo peor del caso es que no sé de quién sea. Mira, ahí están las imágenes, Chavana, este me lo hizo llegar, este, el agente de espectáculos de Multimedios. Mira. No, en la clínica Roma. Sí, él, mira, ahí la pasan a un consultorio, esto ya lo estaba viendo yo en la red, en la red de la casa del mandado, digo. Mira. Mira, y ahí están las imágenes, que la verdad, qué barbaridad. Fue con el ginecólogo. Mira, el doctor ahí le puso los guantes y le quería meter ahí, mano, para checar este, ahora sí que, cómo venía el producto. Le pregunta ahí, le checa la presión, mira lo que hace ahí, uno de a dos, dice que sí, dos, y toca por fuera con dos dedos. Efectivamente. Uf, le salió ahí un premiecillo extra, se reía la princesita, no teníamos el audio de la princesita porque, pues ahora sí que se quedó sin palabras. Ahí está la fotografía de cómo fue, ahora sí, el procedimiento. Y tiene siete meses de embarazo. Doctor argentino, doctor ahí polaco. Polaco. Ahí a Israel está pasando. El dato, chaval. Imágenes exclusivas. Que hoy me parten del alba. Siete meses de embarazo. Qué barbaridad. Y ahí fue cuando yo llego a checarme las anginas. Y casualmente, me toca ver, por la mala noticia, que me partió el alba cuando yo pensé que era el único. Ahí entro yo, y nada más. Qué barbaridad. No puede ser. Y mira. Ahí veo la hoja. Con los siete meses de embarazo. Y estoy triste. Con el alba partida. No quería evidencias. Y ahí venía yo. Faltan dos meses más. Para que dé a luz entonces, princesita Love. No es uno, son dos. Chavala. Ya no sé, ya tiré el moño. Ya, ya. La verdad, voy a tener que distraerme. Y no puedo más. Oiga, Mr. Green. Fíjese que, reflexionando. Sí, dígame. Aquí con Poncho de Nigris, que es nuestra próxima entrevista. Me decía él que entonces, entonces, como dice el Dr. Balam, desde antes de mitad y mitad ya estaba en barandales la princesita Love. Por eso huyó, chavala. Me quería empaletar. Me decía, Mr. Green, vamos a salir. Yo no pudo con su pecado. La verdad, no hay agua, quieren casquetárselo. Sospecho de varios. Sospecho del mechón, de Kervit, uno de, una rana René del señor Franco. Sospecho de toro. Sospecho del pato Zambrano. Ah, caray. Y hasta de Memo Hierbas. Memo Hierbas. También creo que ahí le metió. Pero eso pegó como Esmeralda Bo. Entonces, chavala, pues, yo no fui, yo no fui. Yo no fui. Bueno. ¡Cállate, animal! Bueno, Mr. Green. Es momento de presentar a nuestro invitado esta noche.